En este último segmento del año, Diarte sigue incorporando nuevos talleres. Bueno, buenas tardes Roxana, ¿cómo le va? También estamos arrancando en Diarte un nuevo taller de ritmos latinos. Después de cuatro años volvimos a dar un poquito de brasilero, vamos a dar un poquito de cuarteto, salsa, y todo lo que tenga que ver con ritmos latinos, digamos. La clase son martes y jueves de 18 a 19 horas para público en general. ¿Segmentos de edades? ¿Algo en especial? Exactamente, en verdad estamos buscando chicos adolescentes y adultos, digamos, a partir de los 12 años en adelante. ¿Por qué venir a esta clase, Federico? Porque venir, y bueno, se viene el veranito, hay que bajar un poco la panza, transpirar un poco y sobre todo, como es ley de Diarte, aprender a bailar y sacar lo sentimental de adentro, digamos. ¿Qué le decimos a los que tienen medio la patadura? A los que tienen la patadura, que el profesor tiene mucha paciencia y por supuesto van a aprender a bailar. Imagino que son clases muy divertidas. Muy divertidas, estamos, no paramos, una hora intensa de mucho baile, mucha adrenalina y mucha diversión. Reiteramos, día y hora del taller de ritmos latinos. Martes y jueves de 18 a 19 horas. Gracias Federico, éxito. Gracias a ustedes, hasta luego.